Mariquita Sánchez de Thompson, la primera mujer en cantar el himno, la aristócrata de las tertulias porteñas que se preocupó por la educación de las mujeres, la liberal exiliada por el racismo que desafió las costumbres de su época. Esta es su historia. El 1 de noviembre de 1786 nació en Buenos Aires María Josefa Petrona de Todos los Santos. Sus padres, que la llamaban Mariquita, eran Cecilio Sánchez, peninsular y comerciante inmobiliario, y Magdalena Trillo, criolla que antes de casarse con Cecilio, era una joven y rica viuda. La familia poseía un patrimonio que iba en aumento, beneficiándose enormemente del comercio resultante de las recientes reformas de la corona. Buenos Aires se había convertido recientemente en capital de un nuevo virreinato y se le había permitido el comercio con otros puertos del imperio. De Europa no solo llegaba mercadería, sino también libros y nuevas ideas. Desde pequeña Mariquita leyó los grandes autores de la Ilustración. Pronto se apoderaron de ella las ideas de libertad y razón, y el repudio por el poder absoluto de los reyes y el control de la iglesia en las costumbres y el pensamiento. También desde chica se acostumbró a una intensa vida social, interactuando con las familias que asistían a las tertulias de sus padres. En 1801, a los 14 años, Mariquita conoció a Martín Thompson, hijo de un comerciante inglés. Los jóvenes se enamoraron, pero debían verse escondidas, puesto que los padres de Mariquita desaprobaban el noviazgo. Ellos ya habían arreglado el matrimonio de su hija con un comerciante español. Cecilio entonces utilizó su influencia para hacer que trasladaran a Martín de su puesto militar en el puerto de Buenos Aires a Montevideo. Mariquita entonces se presentó ante un funcionario virreinal y manifestó su deseo de casarse con Martín. Sus padres la encerraron en un convento y Martín fue enviado a Cádiz. En 1803 comenzó a regir una nueva ley que otorgaba al virrey la posibilidad de decidir sobre los casamientos resistidos por los padres. Haciendo uso de esta herramienta, Martín demandó a Magdalena Trillo en 1804 al volver de España. Cecilio había fallecido hace dos años, pero Magdalena se seguía oponiendo firmemente al matrimonio entre su hija y Martín. El virrey Sobremonte falló a favor de los novios y Mariquita se casó entonces con Martín y pasó a llamarse Mariquita Sánchez de Thompson, como todos la conocemos. Cuando estaban por cumplir un año de casados, llegaron las invasiones inglesas. Por ese entonces Martín era capitán del puerto de Buenos Aires. Él habría sido uno de los primeros en advertir a los invasores y dar aviso al virrey. Sin embargo, este no dio crédito a los informes militares. Para cuando se dio cuenta, los ingleses ya estaban demasiado cerca y derrotaron con facilidad la apresurada defensa que Sobremonte intentó montar. Mariquita, como el resto de la élite porteña, pasó de la sorpresa a la fascinación por el refinamiento de los ingleses, quienes andaban mejor vestidos y armados. Como muchos otros, Mariquita trabó relación con los extranjeros y se deleitó con sus muebles y otros objetos. Si bien la libertad de comercio establecida por Beresford benefició a muchos, molestó a los grandes comerciantes monopolistas. Y los criollos, por su parte, no veían el beneficio de cambiar un rey por otro. Fue así como comenzó la resistencia que, encabezada por Santiago Liniers, acabaría por expulsar a los ingleses recuperando la ciudad. Sobremonte fue visto como un incapaz y un cobarde y se lo removió del cargo de Virrey, nombrando en su reemplazo a Liniers. Mariquita fue una de las pocas personas que salió en su defensa. Luego de las invasiones, en diciembre de 1807, nació la primera hija del matrimonio y dos años después, su primer hijo. En ese entonces, el marido de Mariquita participaba en las reuniones secretas dirigidas por Juan José Castelli y su primo Manuel Belgrano. O para decirlo mejor, Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano. El 21 de mayo de 1810 llegó a la casa de los Thompson la invitación para que Martín asistiera al cabildo abierto que se celebraba al día siguiente. Allí, apoyó la moción de deponer al Virrey y formar un nuevo gobierno. Durante estos años y los que siguieron, Mariquita abrió sus salones a los nuevos políticos y hombres de letras, a médicos, físicos, botánicos, pintores y músicos extranjeros. En sus tertulias se debatía desde el pensamiento liberal de Benjamin Constant hasta los avatares políticos del plata. Entre las reconocidas personalidades que pasaron por su casa podemos destacar Alvear, Larrea, Monteagudo, Rodríguez Peña, La Finur y Fray Cayetano Rodríguez. Martín, por su parte, formaba parte de la sociedad patriótica y era miembro de la Logia Lautaro. En una de sus propiedades se realizaron varias reuniones secretas. Entre los diversos cambios y reclamos de la sociedad, Mariquita estaba particularmente interesada en terminar con el derecho de los padres a elegir el matrimonio de sus hijas. También reclamaba darle una mayor importancia a la educación de las mujeres. Por otro lado, se ocupó de hacer las escarapelas azules y blancas para el ejército del norte y para Artigas en la banda oriental. Y más conocida todavía fue su ayuda en la composición del himno nacional, el cual se ensayó en su casa. En 1816 Martín fue enviado a Estados Unidos en una misión diplomática. Mariquita quedó entonces al cuidado de sus hijos, que ya eran cinco. Martín debía conseguir apoyo del gobierno estadounidense para la emancipación americana. Propuso que Argentina debía adoptar el federalismo de los Estados Unidos y se opuso a la decisión del directorio de invadir la banda oriental. Esto sumado a los gastos para cuidar su salud, pues se hallaba enfermo, hicieron que el directorio lo despidiera. El marido de Mariquita fue abandonado solo, sin recursos y enfermo en un país que no conocía. Luego de numerosas penurias, en 1919 murió en Altamar tratando de regresar a Buenos Aires. Mariquita había quedado viuda, a cargo de cinco hijos y en un contexto político de anarquía y guerra civil. Sin embargo, al poco tiempo se enamoró otra vez. Muchas fueron las críticas por una nueva relación al poco tiempo de su viudez. Sin embargo, al igual que antes, Mariquita hizo poco caso a las convenciones sociales y el 20 de abril de 1820 se volvió a casar. Su nuevo marido se llamaba Jean-Baptiste Washington de Mendeville. Era de origen francés y profesor de piano. No es difícil adivinar entonces cómo conoció a Mariquita. Al escándalo de la rapidez con que Mariquita volvió a casarse, se sumó el de que Jean era siete años menor que ella. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que en 1821 tuvieran un hijo, el sexto de Mariquita. Mientras nuestra protagonista y su nuevo marido intentaban recomponer sus finanzas estropeadas por la guerra, en la provincia se establecía la paz y comenzaban las reformas liberales de Berni y Rivadavia. ¡Odio que me digan Berni! Mariquita fue convocada por el gobierno para colaborar con la sociedad de beneficencia que había creado Berni. ¡Odio que me digan Berni! A Mariquita le fue asignada la inspección del Colegio de San Miguel, donde las alumnas recibían la enseñanza de las primeras letras, rudimentos de aritmética, religión, costura y bordado. Más tarde Mariquita fue nombrada secretaria de la sociedad y se encargó de la fundación de nuevas escuelas en la campaña. Esto implicaba alquilar locales, dotarlos de mobiliario necesario, contratar a las maestras, vacunar a las alumnas, etc. Por estos años Mariquita tuvo dos hijas más y su esposo fue nombrado primer cónsul francés en el Río de la Plata. El consulado funcionaba en la propia casa del matrimonio. Allí se reunían los franceses residentes en el Plata y los comerciantes y viajeros que llegaban allí desde Francia. Mariquita pasaba sus días entre la crianza de sus hijos, las actividades de la sociedad de beneficencia y sus tertulias. Para la familia Mendeville, esta época tendría bien ganado su nombre de la feliz experiencia. Sin embargo, como todos sabemos, esto solo era temporal. Las Provincias Unidas fueron a la guerra con Brasil. En Brasil, Rivadavia, que había sido electo presidente, se vio obligado a renunciar y volvió a desaparecer el poder central. La Valle fusiló a Dorrego y en el medio del caos surgió como garante del orden un estanciero llamado Juan Manuel de Rosas. Hacia 1832, Mariquita fue nombrada presidente de la Sociedad de Beneficencia. Pero al año siguiente, abandonó la institución y se mudó de su casa en la calle Florida, es decir, el centro de la ciudad, a barracas, es decir, los suburbios. El motivo de esto era que había comenzado la campaña de terror e intimidación de la mazorca. Por estos años, los hijos de Mariquita se fueron casando y algunos de ellos incluso se fueron a vivir a Europa. Uno de estos fue el mayor, que cuando regresó a Buenos Aires, puso en contacto a su madre con los jóvenes de la generación del 37. Mariquita protegió y contuvo a estos jóvenes intelectuales por los que sentía cariño y admiración. Ellos a su vez la admiraban y respetaban por ser una de las caras de la Revolución de 1810. A los seis meses de su apertura, Rosas clausuró el salón literario donde estos jóvenes se reunían. Si bien estos siguieron difundiendo sus ideas a través de una sociedad secreta llamada Joven Argentina, pronto optaron por el exilio. Mariquita los acompañaría luego de que en 1838 atacaran su casa. Una flota francesa había bloqueado el puerto. Francia reclamaba para sus súbditos el mismo trato preferencial que los ingleses de no servir en el ejército rioplatense. Además reclamaban la devolución de unos barcos que habían sido capturados sirviendo como corsarios en la guerra del Brasil. Una turba furiosa atacó entonces la casa de los Mendevil al grito de «Afuera a los franceses». Según las fuentes, fue la propia Mariquita quien los expulsó de su hogar, diciendo que si alguno creía haber servido más a la patria que ella, que levantara la mano. En la Buenos Aires Rosista, crecía cada vez más el desprecio por lo europeo. Se vivía un clima de persecución e intolerancia donde cualquiera que no manifestara adhesión a Rosas era acusado de salvaje unitario. Harta de esto, Mariquita marchó a Montevideo. Regresó al país luego de la caída de Rosas, cuando el gobierno la convocó a ella y a otras destacadas señoras para reactivar la sociedad de beneficencia. Fue nombrada primera secretaria y estableció como prioridad mejorar la situación de los huérfanos y la promoción de la educación de la mujer. Pero así como el país pronto se dividió en urquisistas y antiurquisistas, también lo hicieron los amigos y familiares de Mariquita. Decidió entonces volver a Montevideo, donde se instaló con uno de sus hijos y su esposa. En las cartas con sus amistades, expresó su repudio a la guerra y la demonización de Urquiza. Críticó que se promoviera la inmigración en lugar de cuidar mejor a los suyos, cuya crianza y formación le habían costado tantos años y esfuerzo. En 1855 regresó a Buenos Aires. Continuó trabajando en la sociedad de beneficencia, pero desde una posición menos prominente. Pasó los años de la secesión entre estas tareas y la correspondencia con su familia y amistades. También se mantenía al tanto de las novedades científicas e industriales. Durante 1861 se enfrentó con Sarmiento. En serio, este tipo se peleaba con todo el mundo. Este, como jefe del departamento de escuelas, reivindicaba para el estado bonaerense la dirección de la educación. La sociedad de beneficencia que controlaba la educación de las niñas era un obstáculo para sus proyectos de reformas educativas. Consideraba que la sociedad malgastaba dinero enseñando cosas poco prácticas como francés, dibujo y piano. Mariquita se defendió de los informes de Sarmiento escribiendo notas en los diarios. En 1863 su marido falleció en París, ciudad que Mariquita se lamentó de nunca poder conocer. Tres años más tarde, cuando ya tenía 80 años, contribuyó a la atención de los heridos de la guerra del Paraguay y a los enfermos de la epidemia de cólera que se había desatado en la ciudad. Aunque no estaba enferma, sentía que su final estaba cerca. Hizo su testamento y unos días después, el 23 de octubre de 1868, falleció. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó dale me gusta, si te encantó suscríbete y si te pareció una locura, ¡hacete miembro! Ahora tenemos esa función. Y si no, también podés donar en Mercado Pago, link en la descripción. Y como siempre no te olvides de dejar en los comentarios de qué protagonista de la historia argentina te gustaría que sea el próximo video. Yo soy el Profe y espero que hayas aprendido algo.